Hola, soy Amandititititita. Cuando termino cada concierto, siempre digo, viva la libertad de expresión. No lo digo porque suene bonito, lo digo porque para mí la libertad de expresión es el único armamento con el que contamos para triunfar sobre la opresión, sobre la censura, sobre los abusos y creo firmemente en el poder de las palabras. Ya suena el libro de autoayuda. ¿Por qué les digo todo esto? Porque uno siempre dice cosas y luego las comprende. Ahorita estoy en una prueba muy fuerte donde tengo que definir justamente luchar por la libertad de expresión. Mucho más que por mi carrera y que por Amanditititita. Me había quedado callada, no había puesto nada en el Twitter, no había contestado ninguna entrevista, no había dicho absolutamente nada de Sony Music porque había llegado a un acuerdo con ellos que si me daban mi carta de retiro yo ya no tenía nada que decir de ellos. El pasado es el pasado. Estoy dispuesta a olvidar y a perdonar. Lo único que quiero es que me dejen libre para seguir adelante con mi vida. Y cumplí mi promesa. Ni las veces que he estado más enojada he sacado a relucir trapitos. Que sí sé y que yo no sabía que eran tan graves y tan importantes hasta que ahora en una de las cláusulas para que me den la carta de retiro se me pide no hablar de ellos, no mencionar el nombre, no hablar de las personas que trabajan, no hablar de las cantidades de dinero que me dieron, no hablar de nada absolutamente. Pero ellos sí pueden hablar de mí lo que quieran. En el acuerdo no está que ellos no pueden hablar mal de mí y que no pueden decir que yo incumplí el contrato o que yo fallé. Señores, esta es la historia de una transnacional y una mexicana. ¿Saben qué? ¿Qué piensan? ¿Que yo me voy a quedar como me muero de ganas de ser libre y de volver a trabajar y de volver a componer porque es mi vida? ¿Voy a aceptar una cláusula que atenta contra la libertad de expresión humana? Yo no tenía planeado hablar mal de Sony ni de nadie. Hay muchas cosas más importantes en el mundo y en México de las que quiero hablar. ¿Ustedes creen que a la gente le va a importar el p*** que yo pueda tener con un label de la disquera? Señores, hay cosas mucho más importantes de las que hacer canciones y más divertidas. Yo no tenía planeado hacer nada, pero ya me c***o y ya me harté. Y ahora, ahora sí estoy enojada. Porque aparte ayer volví a escribir otro correo inmenso al director o al presidente, ya no sé ni quiénes son. Párate por favor, suplicándole, me da la carta de retiro y no me contestaron. Y otra condición que me pone es que cumpla con 13 capítulos promocionando el disco de La Descarada. Pero pues obviamente es un disco que ya no sirve, que no van a apoyar, que dijeron que no está bonito, que no está padre. Pero sí quieren que antes que me vaya trabaje para ellos y para MBS, donde yo no voy a ganar nada más que decir mentiras. Porque yo no puedo hablar y explicar unas canciones que ya no me pertenecen. Entonces, acabo de hablar con el Reforma. Mañana o pasado va a salir un reportaje que les ruego que estén atentos. Y voy a luchar, voy a luchar por mi libertad. Pero más que nada voy a luchar por la libertad de expresión. Porque las canciones de mandita son un pretexto. El metrosexual es un pretexto. La narcumbia es un pretexto. Para decir algo un poco más de lo que sucede con un proyecto que no comprenden. Para hablar de la intolerancia, del racismo y de la discriminación. Y ¿saben qué? Ya me encabezé. Ya me encabezé. Ya pasé la depresión. Como lo dije ayer, hace rato en la entrevista de Reforma. Mientras todos los empresarios de Sony se le pasaron brindando y festejando el feliz año nuevo. Yo estaba tirada en mi casa llorando, tomando antidepresivos. Y hecha una mierda porque tiraron a la basura mi corazón, que es ese segundo disco. Y lo único que pedí y por lo único que me callé fue para que me dieran mi carta de retiro. No me la van a dar porque me están poniendo condiciones que son infrahumanas. Pues no me la den. A mí no me importa que se acabe mi carrera. Pero entonces sí, vamos a hablar claro. Quiero que me digan que no me la van a dar. Quiero que sean honestos. Y no que me manden a hacer 13 capítulos de un reality para promocionar un disco de Sony. Un disco a j***o. Me quieren hacer trabajar. ¿A j***o quieren que me vaya a México sin ganar un peso pagando todo yo para trabajar? O sea, imagínense esto, trabajar sin sueldo para una transnacional. Me aguanté. Cooperé. Me callé. Me disculpé públicamente. Pero ya me harté. Ya me harté. Porque estamos utilizando mi buena voluntad y mi necesidad de salir libre. Si no me van a dar la carta de retiro. Porque yo me niego a firmar que tengo prohibido y vetado hablar. Imagínense. Y si ellas se ponen a hablar mal de mí. Y si ellas se ponen a difamarme. Y entonces yo no puedo hacer nada porque yo tengo un contrato legal. Yo no me voy a arriesgar a que una transnacional me demande. Pues no. ¿Qué tanto tendrán miedo que diga? ¿Qué tanto sabré? ¿Qué tanto podré decir? ¿Qué tantas pruebas tendré? ¿Qué tantos correos no tendré? ¿Todo se solucionaría en este instante? Todo. Si me dan mi carta de retiro ya. Yo me comprometo a no hablar mal de los de Sony. A no decir nombres. A mí no me importa hablar de ellos. Yo no quiero saber nada de ellos. Lo único que quiero es una corona que me quede bien. Ahora sí soy como un superhéroe. Viva la libertad de expresión. Soy amanditita. Estoy muy enojada. Muy enojada. Muy enojada. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Porque ya no estoy triste. Ya no me quiero morir. No vale la pena. Yo voy a luchar por la música. Siempre cuando saqué a este género cumbia me ponían. Tu papá se ha de morir de la vergüenza de que estés cantando cumbias. Y donde me dijo Fadaneli. Lo único que tú no te vas a perdonar. Y lo único por lo que se avergonzaría tu padre. Es si le fallas a tus ideales. Yo no quiero pasar por esta tierra como una persona que se sometió por terror. Lo que más miedo me da es el silencio. Y yo no tenía intenciones de decir nada. Pero se me hace totalmente injusta esta cláusula. Se me hace totalmente injusto lo del reality. Señores déjenme ir. Déjenme libre. Se los ruego. Si ya está alguien debiéndome de Sony. Déjenme libre. ¿Para qué? Nos complicamos. Tienen muchos proyectos que apoyar. Hay muchos discos por salir. Simplemente. Ya déjenme ir. No sean gachos. Gracias a todos por apoyarme y por seguirme. Síganme en el Twitter a Manditita. Arroba Manditita. Los quiero mucho. Gracias. Gracias.